En el barrio Monseñor Lescano, en Managua, un voraz incendio consumió todo el negocio de tapicería de la familia Pavón. Según testigos, ya estaban dormidos cuando de pronto sintieron el humo dentro de la casa y escucharon gritos de los vecinos que se quemaba la tapicería. Se levantaron para ver la situación, pero fue inútil porque ya todo estaba quemado. Los bomberos unificados llegaron rápidamente y fueron abastecidos en varias ocasiones, considerando la magnitud del siniestro. La Policía Nacional trabaja en las investigaciones para saber las causas que provocó este incendio, que acabó con este negocio que tenía más de 50 años de existencia.